Los dos hombres que resultaron heridos en un ataque armado ocurrido la noche de ayer en la Colonia Solidaridad, municipio de Villa de Álvarez, murieron al ser atendidos en el hospital. Las autoridades reportaron que con este suceso llega a tres el número de personas asesinadas en la agresión. Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel, José Antonio y José Ismael. Un comando armado les agredió a balazos cuando se encontraban en el interior de la finca marcada con el número 342 de la calle Laguna La Escondida, Colonia Solidaridad, municipio de Villa de Álvarez. ¡Gracias!